Y a las 13 horas con 15 minutos es momento de Da Para Darse. Andrés, usted está ahí, ¿verdad? Buenos días, Cayetano. Yo no me puedo perder. En Da Para Darse estoy en viaje hacia Odio, la gente que tiene otros trabajos y le da prioridad. Por eso es que estoy acá al aire. Pero me tengo que ir a hacer unas cosas del otro trabajo. Qué lástima. Pero no pasa nada. Le mando un saludo en esta sección a Mumi. ¿Quién es Mumi? M-U-M-I. Sí, una amiga de Pablo, mi amigo que me traslada siempre, que es un crack. No es casualidad que sea en la sección Da Para Darse, pero coincide quizá con su cumpleaños. Su cumpleaños de Mumi. Le mandamos un beso a esta chica. Que abra los ojos, un consejo mío. Bien. Que se dé cuenta. Sí. Como dice el bebé Contempómeda, las oportunidades pasan, pero después se va el tren y fuera. Veo por donde va. Viste cuando le querés ir a alguien, vos no te das cuenta, nena, ahora, pero date cuenta. No hay pibes como Pablito. Pero bueno, eso es mi percepción personal. Andrés. Si fuera mujer no lo dudaría, sí. Tenés a Javier en línea, no sé si lo querés saludar. Bueno, también. Qué lindo, qué sensible que sos con respecto a la situación de Pablito. Cayetano me parece espectacular. Bueno. Muchas gracias, te dice Pablito. Excelente, Cayetano. Cuando quieras ayudarte. Pero, a ver, Pablito, si tiene huevos. Si tiene huevos, que te dé el teléfono de Mumi y la llamamos, porque si no... Tiene dos problemas. Primero, no tiene huevos. Y segundo, que le arrogaron el celular. Es el unuquito. Claro. ¿Cómo? Es el unuquito. Pobre. No, 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 olvidate. No, 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 pero lo vamos a pasar para el lunes que viene. Hoy, a Mumi, le mandamos un beso nada más. Feliz cumpleaños, le decimos. La verdad, tu amigo que tenés ahí, es maricón. Es un cagón. Es un cagón. Cayetano, vos no sos... Sí, yo le dije lo mismo. Cayetano, vos no sos el tipo más macho que en mi vida tampoco. No, pero no le mando saludos a nadie, si no me atrevo. Bueno, pero yo le mando un saludo a Mumi. No, pero te lo pidió él. Te lo pidió él. ¿Cómo? Ah, bueno, pero apellido, no me des. No, no, no. Mumi, Mumi, Mumi. ¿El nombre lo doy o no? No, Anabel. Anabel, por si quedaban dudas, según está escuchando. Y es amigo de Anabel barra Mumi. Le mandamos feliz cumpleaños. Anabel a las cargas. No, no, no. ¿Anabel a las cargas? Pero viste que la vamos rodeando. Llama a Mumi, cumpleaños hoy. Llaman a ver, listo, es ella. Y Pablito es él. Lo bancamos a Pablito en este programa. ¿Ya pasó algo entre Pablito y Mumi? Sí, ya pasó algo. No, de la Mari, no, de Mari. Escúchame, si la Mari no creo que vuelva en un tiempo al programa por entrevista que le hicimos, perdón, sí, al margen. Sí, pregunta a Harry si la sube al blog la entrevista. No, deja. Deja a Harry. Es que la gente que la quiera la mandamos por mail personalizada. Esto es súper divertido, ¿eh? De verdad. Escúchame. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, el lunes que viene con el teléfono llamaremos a Mumi. Ahora seguimos hablando con Javier, ¿te parece? Sí, señor, sí. Ah, aunque Yul me preguntó si ya pasó aire. No sé, no quiero saber tampoco. Bueno. Buenas tardes, Javier, buen día. Hola, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Javi? ¿Bien? Bien, 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 muy bien. Acá disfrutando de Javier. Bueno, estás aquí en el La para Darce. Yo estoy en Barcelona transmitiendo acá en vivo. ¡No! Escúchame. Eh, ¿a qué se dedica Javier usted? Eh, soy administrativo. Ajá. Siéntame, Javiercito. Sí, siéntame, Javiercito. ¿Cómo le va? Buen día, querido. ¿Cómo le va, Yul? Bien, bien, me alegro tanto de escucharlo. ¿Qué hizo el fin de semana? ¿Hacía algo, un momento destacado el fin de semana? Un momento destacado. Y bueno, el viernes salimos con algunos amigos. ¿Y? Y la verdad estuvo bastante lindo. ¿Pero a dónde fueron, Javiercito? Yo soy de Varela, salimos acá por el... No le pregunté de dónde era, no me entendió. ¿A dónde fueron? Pará, gordo, pará. Bueno, pero si le estoy diciendo a dónde fueron, me dice yo soy de Varela. No, te hizo una explicación, dijo, es de Varela y salió por el barrio. ¿Hincha de Defensa y Justicia, Javier? De River, de River. De River. Ajá. ¿Fue el Monumental? No, no, no. No, no tengo que hacerme socio. Fui un par de veces. ¿Nunca fue el Monumental? Sí, fui, fui. Ah. La verdad que es muy bonito. Lástima que las dos veces que fui perdido, así que... Ah, entonces deje, no vaya mal, le pedirá el hincha de River. No, no, no es el problema, ¿eh? Pero además, desde que está Stani, es menos, sí. Claro, claro que sí. Stani que salió el fin de semana una nota que le hicieron a Stani en InfoAe. Sí, eso me la mandaron oyentes, pero... Tampoco, no sé si es buena, pero pagando más o menos para Stani también. No, Stani no es... Yo esperaría un poco más para empezar a publicitar ese tema. No, no es el técnico de River, Stani ni jugador de River. Es un... Le llena de ideas. Claro, después los jugadores hacen negocios excelentes, muy creativos. No, 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 no tiene nada que ver. El resultado no es relación directa del trabajo de Stani. Es verdad. Javier, ¿sí? ¿A quién le querés dar? Estás muy encendido con esta... ¿Te cambia mucho la semana si le das a esta piba? No, la verdad que sí. La verdad que me cambia. Es una raza importante, la verdad que sí. ¿Cuánto hace? Es un bonito bobóncito, la verdad que sí. Javiercito, ¿cuánto hace que usted, digamos, no tiene una alegría? Y menos de 24 horas. Ah, es que se me cambia. ¿Cómo menos de 24 horas? ¿Anoche con quién estuvo? No, un amigo que vino. Pero entonces usted es un casquivano. No, no, pero esa chica es diferente, es divina. ¿Qué tiene de distinto la chica que vamos a llamar? Es divina, no sé lo que era que le dio noche. No, la conocí viajando en el tren. Ah. Hace dos años, venía viajando en el... Yo te vi en un tren. ¿Y? Buenas tardes. Y venía, ¿viste? Se venía llenando y venía bastante distraído yo sentado. Y vi una señora. La verdad que bueno, me compó y nada, agarré y le doy el asiento. Gracias por darme el asiento. Que pan. Ella es mi hija. Me dice, ah, me muero. ¿Cuándo me presentó la hija? Nos colgamos hablando. No quería bajar más del tren. Hermosa. ¿A vos te había gustado la mamá allá? ¿Cómo? ¿A vos te había gustado la vieja? No, 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 no. Yo le doy el asiento por caballero que soy. Y venía antes de una exposición y me explicaba que estudiaba diseño. Y nos colgamos hablando. Y la verdad que estuvo muy copado. Le saqué el número. Hablamos, nos hicimos amigos en el Facebook. Negro, me quedo sin batería, ¿eh? No, lo vimos dos o tres veces, perdón. Bueno, no sé, Andrés, ¿quieres que...? Llamémosla, llamémosla. Acuérdate, tres preguntas. La tercera si da para darse y pedí agua, si es necesario. A Palito le digo, estamos apurados, Palito. O sea, Palito se va con el ritmo del oyente, ¿viste? Copado, escuchando con el Día del Sol, pero dale, dale ritmo, Palito. Bueno, la tercera si va a traerse, vamos. Si necesitas agua, la pedís. Dale, gracias. Acetando tus comentarios sobre el tema. Es horrible este tema. Gracias, está muy bueno. Otra vez lo mismo. Sí. 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 A ver. Atenerá. No sería un buen día, caramita. No, pará, che, es el primer caso. Te di tu mensaje. No. Te dije. Te dije. Una pregunta. Sí. Podríamos, ya que se da esto, que venga a casa el sábado del día de la fiesta y vamos a la fiesta de los 10 años. Claro, vas a llegar un día tarde, pero está bien, si vos querés. ¿Qué dijo? No entendí. No importa, pero escúchame. Quiere que vaya a la fiesta, que va a ser la previa de la fiesta a la casa de él. Cayetano, son mis ojos. Sí. Va a otro llamado. Sí, ahí estamos llamando de vuelta, tranquilo, ahí estamos llamando otra vez. Es que de vuelta va a la zona del contestador. No sé. Sí, quizás no. Shhh. Es otro número. Te dije, papá. Tranquilo. Tranquilo. ¿El perro dónde está? ¿En el remis? No, 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 no. Ah. No, te dije, te dije. Otro caso, un abrazo, Javi. Bueno, espero. Espero niña, por las dudas. No, no, no. Esperá niña, sí. Sí, sí, mañana. Por corte. Bueno, muy bien. Andrés. Vamos a seguir con el próximo caso. Si no hay suerte, no hay suerte. Next. Lo tenés a Diego, Andrés. Dieguito, muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Bien? Bien, bien, acá. Todo tranquilo. ¿Qué ya tenés? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo estás? 32 años, médico a una empresa de comunicaciones. ¿Qué es una empresa de comunicaciones? Trabajamos para una firma de celulares. ¿Qué hacen? Instalamos los sitios. Dieguito, te doy una pregunta. Sí. ¿Por qué se corta el celular en cualquier momento? Esta comunicación que estoy teniendo es un milagro, todavía no se cortó. Uy. No. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Me estás jodiendo? No, es Zucca. No se sabe. ¡Olé! Pero, Diego. Dieguito, siéntame. ¿Usted está en este momento deprimido? Está médico, Zucca. ¿Cómo? ¿Está deprimido? No, no, para nada. Se lo escucha como así, como... Tienes razón, Jules. Tenés un modo de hablar, estás abajo, maestro. ¿Bajo es? Uy, Dios. No, 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 es el teléfono. Te van a dar mal los teléfonos. Claro, te cambia el tono el teléfono. Claro, el teléfono te hace parecer deprimido. Además, habla mal de tu trabajo, entonces, que ande mal el teléfono. Obvio. ¿A quién le quiere dar, Diego? Sí, bien, excelente, Andrés. Y tengo ritmo acá en la piel. ¿A quién le quiere dar, Diego? No, a Fabi. ¿Qué hace? ¿Quién es? Fabi es la prima de un amigo. La prima de un amigo, y tu amigo... ¿Lo sabés? Y mi amigo sospecha algo, me parece. ¿Está autorizado el movimiento ese? No, no, está autorizado, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Está autorizado el movimiento ese? Por favor, Flaco. ¿Está autorizado, decís? Sí, un poco de ritmo, un poco de onda, vamos arriba, dale, dale, dale. Ya me volé, chao. No sé si autorizado o no, pero ya me volé y chao, vamos. ¿Me parece? Sí, 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 porque, sí, vamos, bien, Cayetano, ¿eh? Tres preguntas, terceras y da para darse. Hola. Hola, Fabi. Sí. ¿Cómo andás, Diego, el pelado? ¿Qué haces, pelado? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. ¿Qué andás haciendo? Trabajando, un poco. ¿Trabajando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cómo te fue el fin de...? Bien. ¿Bien? Sí, jugué mucho. ¿Jugaste? Sí. ¿Cómo saliste? Perdimos, pero bueno. ¿Cómo me perdiste? Sí, perdimos, pero bien, estuvo bueno el partido. ¿Y ahora qué andabas haciendo? Trabajando un poco, justo me estaba por reunir con mi jefe. Ah, no podés hablar. Más o menos, ¿por? No, no, porque te quiero hacer una consulta. No sé, no sé si tenés tiempo ahora. Eh, decí. Vale. Bueno, no sé, quería consultarte, viste, si va a pararse. Ah, bueno. Pero siempre somos amigos, hace un montón que somos amigos, sos el amigo de mi primo. Sí, pero nosotros tenemos un amor platónico. ¿Qué? ¿Pensé que era amor platónico? Nada más. ¿Te parece? ¿Por qué? ¿Y tiene que quedar ahí? Sí, nunca. Pero siempre me lo dijiste, hace 15 años yo te conozco. Me dijiste amor platónico, siempre jodiste, jodiste con eso. Y nada, nunca me pareció que te pasaba algo más. Y, viste, nos estamos volviendo viejos, Fabio. Nos vamos dando cuenta de las cosas. Ah, bueno, es para hablarlo tranquilo, no sé. ¿Te parece? Es para juntarnos y hablarlo y ver, qué onda, no sé, me tomás de sorpresa, pelado. ¿Te tomás de sorpresa? Sí. No sé, no sé, si querés, te invito a tomar algo, vamos a comer. Y lo charlamos, sí, como siempre. No, me tomás de sorpresa, Diego. Bueno, está bien, no, no, disculpame si... No, no, está todo bien, pero, no sé, nos sentamos y lo hablamos tranquilos, por teléfono, creo que no da mucho. Agua. Pero vamos, vamos a comer algo y hablamos, tomamos algo y hablamos. Agua. Sí. Sí, ¿no? Sí. Eh, bueno, está bien. Eh, no sé, cuando... Después, yo cuando he de trabajo, cualquier cosa, bueno, hablamos y hoy tengo un día medio complicado. Lento. Andrés, Andrés. Bueno. No pidió agua. Gracias, Javi. Un besito. Andrés. No pidió agua. Sí, pidió, pidió. No, no pidió. Bueno. Chao, chao. Agua. Agua. Al fondo del mar. Sos un gil de goma. Sos un gil de goma. Uy, por Dios. Escuchame, somos cinco salvavidas y vos te estás hundiendo. Tenés razón. Tenés razón. Viste que estabas deprimido, tenías razón, Gabriel. Maestro, ¿qué es lo que pasa con tu vida? Vuelve, ayúdeme. Este pibe no pide agua. No, este pibe está... ¿Sabés qué? Prende la radio. Apago y llego. Me quedo escuchando cómo la llamás. ¡Para mí no va! Tranquilo, Andrés. Este pibe está derrubado. No te pongas mal, Andrés. Vive vencido este pibe. Está con los brazos caídos. ¿Qué te pasa, Diego? Por favor. Flaco, ¿podés llamar de vuelta? ¿Podemos llamar de vuelta? Ey. No, no. Flaco. No fue lo que pasa. Sí, sí, sí. Controlate, Andrés. Andrés, estás muy loco. Pibe, un poco de vida te falta. Arriba, maestro. Tenés razón, tenés razón. Flaco, ¿podemos llamar de vuelta? Dale, dale, dale. Vamos, no. Dale, dale. Yo mismo llamo. Vamos, güey. ¿Cómo se llama? Siga. Fabiola. Pero Fabiola. Fabiola. Fabiola, Fabiola. Hola. Fabiola. Aymar, Fabiola. Hola. Hola, Fabi. Sí. Hola. Fabi. Sí. Ah, ¿estás hablando con el sofá acá de Radiometro? ¿Cómo andás? Fabi. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? En vivo. Escúchame, te llamo en vivo acá de la radio. En realidad no me estoy yendo a grabar, por eso me escuchaste con el celular. Están los chicos en la radio. ¿Qué tal, qué tal? ¿Están? Hola. 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 Hola, Fabi. Hola. 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 Hola, Fabi. Escúchame, te llamo por el tema que la verdad que nos llamaron un montón de oyentes, todo porque recién se llamó nuestro amigo por el tema de la Pradarse, ¿viste? Sí. Y Diego, sentimos que no representó Diego, el pelado, lo que realmente te quería decir. Te habló medio que se fue en fight. ¿Querías jodarte o me hiciste? Claro. Se llama lo de las bermudas, Andy. Hola. Hola. Sí, sí, Fabi. Estaba hablando Andy, pero la verdad que se cortó. Se siente toda una confusión. Andy, bueno, ahí se cortó. Lo importante es que no se corte Diego. ¿Vos, Diego, estás ahí? Estoy acá. Bueno, con énfasis, con alegría, con ganas, con entusiasmo, repetíselo, viejo, y llegué a una conclusión. Con énfasis, Fabi. ¿Da para darse? Eso es énfasis. Somos buenos amigos hace años, ¿no? Por radio, encima, te tengo que contestar. Sí, 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 por radio, sí. Vamos a ir a tomar algo y me lo contestó Fabi. ¿Estás más cerca del sí o del no, Fabi? Del no, creo. Ah. Eh, llámalo a Andy, llámalo a Andy de vuelta. ¿Sabés qué es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Y el pie tampoco está tan arriba. Yo no jugaría mucho con esos temas. Bueno, no, no, yo no voy a dar un colpador, pero somos amigos hace 15 años. Fabi. Fabi. Andy. Volví, 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 escúchame. No, no, mis compañeros son los muertos, escúchame. De esto está así, Fabi. El pie es también... ¡No puedo venir a la unada! ¡No va a tener! ¡No va a tener! ¡No va a tener la pelota! ¡No va a tener la unada! ¡No va a tener la unada! ¡No va a tener la unada! La verdad es que cuando tiene razón tiene razón, pero este es un tema que... Hablémoslo después de Fabi. Fabi. Escuchá una cosa. Él es amigo hace 15 años, te dijo el amor platónico, pero la verdad es que quiere seguir siendo tu amigo, pero también quiere darte, y no está mal. Acumuló cariño, acumuló ganas de abrazarte. Tiene ganas de dar todo un beso, sí, lo que sea, pero eso quiere, nada más. Quiere seguir siendo tu amigo para matarte, ¿está mal? Yo quiero seguir siendo tu amiga, ¿entendés? Nada más. ¿Quién se va a pelear? Se cortó, se cortó. Sí, la culpa no es esta. Escúchame, escúchame. Cuarto. ¿Es feo el pibe, Fabi? No, no. No es feo el pelado. Bueno, me mataste. Pero es un amigo, no, no es feo. Está bien, está bien, pero es mal pibe, ¿no? No. No es mal pibe, no, no es que... Perfecto. Es copado. ¿La pasás bien con él? ¿Lo querés como amigo? Sí, lo adoro, sí. ¿Vos estás de novia? No, estoy sola. Bueno, entonces, la verdad, este viernes, en vez de salir a tomar algo con una amiga, salís con un amigo, con el pelado. La pasan genial. Después, Dani, después, si un amigo está todo bien, ven qué onda. ¿Lo ves muy dramático? No, no es muy dramático, chicos. Y entonces, ahí lo haces feliz, la verdad. Hay que ayudar a la gente, hay que ser solidario también, Fabi. Le voy a levantar el ánimo al pelado, está bien. Ahí está. A ver si le escucho. Quiero verte, pelado, y ahí que él haga lo que interpreta. ¿Es un sí o no? Qué grande. Dale, dale. ¡Bien, pelado, bien! ¡Bien, pelado, bien! ¡Bien, pelado, lo hiciste otra vez! A Casetano le hablaba. Hablamos después de privado, pelado. Si me vas y hablamos, dale. Dale, yo te llamo. Diego, una preguntita. ¿Por qué te dicen pelado? ¿Qué nivel de peladez tenés? 70%. 70%. Sí, ponele, es importante. Me mató. Calle, ¿vos cuánto tenés? Un 50, 50%. Sí, 50, negador. Un beso, Fabi. Beso, chau. Te felicito. Chau, pelado. Gracias. No, calle, vos seguís en línea. Sí, gracias. No, sin pelón. ¿Estás acercándote a tu destino, Andrés, o estás a mitad de camino todavía? Estoy en camino todavía, estoy en camino, pero... ¿Qué ves a los costados? ¿Qué veo a los costados? H, X, H, D. Ah, bueno, ahora viro el olor de Reutemar, ¿eh? No. Está acelerando, Pablito, sí, Pablito. ¿X, H, D? Sí. ¿En qué país está? Pablito está acelerando, sí. Ya estoy llegando porque tenía que estar a la una ahí. Ah. Y, bueno, se hizo difícil. Pero, bueno, tengo un trabajo y hacemos lo que podemos. Y que te acepten... No, no, tenés dos trabajos. Tengo dos trabajos, sí, buena tarde. Pero tienen que aceptar que tu prioridad es la radio. Si llegas un poco tarde... No, no, pero hay un tema de desinteligencia, a veces. Yo ya, ellos habían avisado, yo estaba listo, pero, bueno, no se pudo antes. Porque es rico que siempre el ejecutivo manda para hacer cosas. Claro. Y después, o sea, que todas las grabaciones, en este caso, es culpa de Gustavo Arrico, la demora. Perfecto. No pasa nada, no mandemos a nadie al frente. No, tenés a Hernán en línea, ¿eh? Hernán, muy buenos días, ¿cómo estás, querido? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Cómo andas? Siéntame, Hernancito. Hola, Hernancito, siéntame, ¿cómo le va? Bien, bien, acá andamos. Me alegro, querido. ¿Qué dices? ¿A qué se dedica? Trabajo en obra y estudio. ¿En obras? Soy del Grim en la Construcción. Ah, es constructor, ¿es de la UOCRA? Eh, no, no, o sea, tengo un estudio de arquitectura y... Ah, bueno, bueno. ¿Usted, y qué está costo haciendo? Perdón, Jules, un buen diálogo, Jules. ¿De la UOCRA, no? Pesci, boludo, en estudios. Adelante. O sea, no, pero de la UOCRA son los que trabajan, ya. Yo tengo mi estudio de arquitectura. Claro, vos no trabajas. Claro, usted explota. No, pero acá... No, no, yo no exploto, o sea, yo trabajo, o sea... Perdón, Jules, él da trabajo, no explota, da trabajo. No, él también es explotado, me parece, por otro. Ah, sí, sí, estoy explotado. Eso, sí, sí, sí. Pero, perdón, ser empleado no es ser explotado. Sí, sí, sí. A veces sí. Es un empleado, es un eufemismo. ¿Qué están diciendo? Soy yo. Un eufemismo, güey, pavada. Sí, sí. ¿Puedo tirar algo? Sí. ¿Un segundo opinión dentro de la para darse, puede ser, entre paréntesis, cortito? Sí, sí. Viene Harry, me agarra en el pasillo y dice, ¿puedo faltar el lunes? ¿Por qué? ¿Qué pasa el lunes? No, no, no voy a ver a Metallica, Mega, no sé dónde acuerda. No voy a ver a Mega de Teacuerdo, va, sí. Ah, le digo, ah, le digo, no sé, preguntar a Jimena. Jimena me dijo que sí, le digo, bueno, le digo, dejámelo pensar para hacerme un poco el duro, pero la verdad que me gustaría que en este caso lo decía Cayetano. ¿Lo hable con Cayetano? Sí. No, ahora, no es fácil. Ah, fuera del aire. ¿Fuera del aire, querés? A Jules no le digo porque cuando se trata de Metall, Jules va a tu favor sin pensarlo. Sí, yo ya hubiera dicho que sí. Si es Cayetano, es justo que hubiera pensado todo, me parece que es el hombre más duro del programa y bueno, está bueno que lo decidas. Ok, fuera del aire lo conversamos. Hernán, una pregunta, porque acá está notado que tenés 22 años, sin embargo, ¿ya sos arquitecto? No, o sea, me falta un año para recibirme, pero mucho de horas y trabajo ahí, no es que sea arquitecto, pero bueno, tomo decisiones en la parte del diseño. ¿No es un poco delicado el arquitecto, por decirlo de algún modo? Se depende mucho de la persona, puede ser delicado, como no. No, ese es más el decorador de interiores. Sí, ese sí, es medio balin ¿Medio qué, hijo? Es balastro El arquitecto balastro es el decorador de interiores Que se sienta en el papel Cualquier cosa, Jules Andrés, a vos que te gusta manejar este tipo de información Da para darse trending topics ya en Argentina Excelente, excelente, me gusta esa información Te digo que estoy llegando Vamos a ir a grabar a Escobar, me parece Porque sigue Sí, ya agarré Ahí, ahora salimos no sé dónde Bueno, con un llamado del amigo Hernán, falta que cuente a quién le quiere dar Hernandito, a quién le quiere dar A María le quiero dar A María, a la Mari Se va a avivar, no hay tantas Marías Es una compañera de la facultad La conozco ya hace 3, 4 meses más o menos ¿Cuántas veces te pasó que estudiando Con ella te desconcentrás pensando en lo que le harías En la estructura que tendría Dándole más que en el laburo puntual? No sé, preferiría No decirlo porque sería todo el día Si se levanta para mostrar algo en el pizarrón O para irse, ir al baño ¿Le mirás la cola? Son tantos en la cátedra que no podés mirar Cuando se va Pero cuando vuelve, sí Qué ambiguo para responder Uno está pendiente, uno mira ¿Qué es lo que más te calienta de María? Y que es todo No sé Contestá algo, maestro ¿Eh? Nada Cuando dicen de armar equipos Trabajos prácticos en grupo Yo comaría ¿Cómo? Yo comaría ¿Decís así? ¿Cómo, cómo? Qué difícil esto No, no, no Yo ya tengo mi grupo armado Así que de ahí no me muevo Bueno Uno cuando labura Tiene que concentrarse en el laburo Lo que hace ¿Diego? ¿Diego era? No, Hernancito No, Hernancito La estás rompiendo Como oyente Unas respuestas increíbles La estás rompiendo Escuchame Hernancito ¿Puedes contestar algo para nosotros? No solo para vos Algo Bueno Por ejemplo Claro ¿Viste fotos en bikini? María ¿Te pasó de querer Buscar fotos en Facebook O algo en bikini Para ver un poco Cómo viene Eso te calienta? Sí, sí Estuve buscando Pero no hay nada Perfecto ¿Ella es reservada ¿Ella es reservada o muy dada? No sé Me da igual No, es más reservada No es muy dada ¿Hablaste de sexo con María? Sí, hablamos una vez Pero en ámbito ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Traernos la charla un poco No O sea, era como más que nada En aspecto serio ¿Viste? O sea, como A ver, suponete Hernancito Hernancito, yo soy María Hola Hernán ¿Qué haces? Bueno, charla Hola, qué tal Que toque el otro Sacame el tema del sexo Adelante, buenas tardes Y Y No sé, o sea Ay, yo no sé No sé cómo decirte La estás rompiendo, eh Y así ya me pedí un par Pero decirte acá Como que te da No sé Vamos a ver Vamos a ver Hernancito 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 Pará, no Llamemos todavía No, llamemos La palabra tanga ¿Aparició en el momento Entre ustedes? No, pero cuando vamos caminando Yo le digo Me encantaría que te pongas eso Ah Ah, bueno ¿Y qué señalás cuando le dices eso? Vamos, vamos, vamos Bien, bien Rosito ¿Y qué es lo que señalás? Me encantaría que te pongas eso ¿Qué señalás? ¿Un negocio? Un culote, algo así Me gustan más que nada Los culotes Uy, qué hija Da que no use tanga Porque se me marca Toda la bombacha con eso ¿Alguna vez La escuchaste pronunciar La palabra clítoris A esta chica? No, la verdad que no La palabra Perdón que lo diga Acá adelante, Pablito Pero la palabra Pete ¿Se nombró en algún momento? Probablemente Pero supongo que sí Sí, creo que sí O sea, pero así Jodiendo entre nosotros ¿Viste? Por ejemplo ¿Cómo era la joda? Y, o sea No sé Habíamos salido a una vuelta Y nos pusimos a hablar De experiencias de antes Y en un momento No sé Salió la charla Actualmente no me acuerdo ¿Quién lo sacó el tema? Ella Ella y yo Fue como que me seguí Y pasa que yo soy muy reservado Soy muy tímido con esas cosas Hasta que me suelto Hernán Suponete que ella te dijera Que sí al da para darse ¿Cuál es tu mayor virtud? ¿En qué La vas a hacer Disfrutar Que no se olvide más De esa noche? Toda la noche La voy a hacer disfrutar Ah, bueno Bien Bien Hernancito Bien Desde la previa Hasta el último Bien ¿A dónde la vas a llevar Hernancito? Hacernos fantasear Supongo que primero saldremos Y después algún lindo lugar De por acá Digo yo ¿Dónde? ¿Dónde? Por zona sur Vivo ¿Qué? Lanús, Quilme Sí Sí, sí En Lanús vivo yo Un tel o en Adrogué ¿No te has dormido Hernancito? No En Adrogué no conozco ninguno Pero por Lanús hay un par Bueno, bueno, bueno Llamémosla Ahora sí Zucadale Hernancito quiere Es muy tímido Son tres preguntas Tercera Si da para darse Si hay inconveniente Y agua Bueno Perros de la calle No se responsabiliza Por los efectos Que se han regalado Pueden generar En la vida de los oyentes Ya sea en el ámbito laboral Conyugal o particular Cualquier perjuicio Que resulte del mal uso Del aire Es plena responsabilidad Del oyente Y este exime De cualquier tipo de responsabilidad A los conductores Operadores y productores De Perros de la calle Así como el personal Gerencial de FM Metro 95 Bueno Bueno, bueno Uy, calamita Bueno Qué lástima Uy, tenía muchas ganas De esta charla Capaz está en el laburo Coño Uno Pero la No, la puta madre ¿De qué trabaja? En un lugar Que la podemos llamar También Trabaja Ella trabaja también En obra En construcción Ah El haz del fratacho Capaz están haciendo Algún laburo, viste Y no escuchan el teléfono Ah, porque hay ruidos raros En una construcción Con ruidos fuertes Más que nada Sí, sí, sí Vamos de vuelta Me había copado a fútbol Con este caballo Sí, sí Es un buen caso Ahí está llamando de vuelta Calamita A ver Sí, pero Sofía Cuando tiene esa cara ¡Perdedores! Te puedo creer No te puedo creer No, es una desgracia Y es una desgracia ¿No hay otro número? ¿No hay otro número, maestro? Porque aparte de estar en laburo O sea, está en laburo No hay teléfono Es nada más el celular Claro, no le ponen A la sobrevolución Le ponen teléfono Llamemos de vuelta Última vez Ahí va una más, ¿eh? En la cereza del ponte ¿Hay otro caso después o cómo sigue? Sí, hay otro caso Encima como que no me animo Encarar en persona No, claro No necesito Te entendemos Sí, mandalo por chat Brian Muchas gracias Brian, hola ¿Quién? Brian ¿Quién? Brian ¿Quién? Bueno Hola, Azúcar Me tenés alquilado No te estoy mirando Me tenés alquilado Soy bobo de grupo La puta madre ¿Vos se sentí? Sí Bueno No, no Qué nada ¿No? ¿Quién es otra? ¿A quién darle? No Pasó porque se puso de novio Si no, la llamábamos Ah La otra La otra se puso Soy respetuoso en esas cosas Y Hernancito No, por supuesto ¿Cuánto haces vos Que no tenés una alegría? Hoy por hoy Un mes Un mes Un mes Y pasa con el tema de la ur Y todo eso Tenés los tiempos acotados Ah, me imagino Si no estarías todos los días Andrés, no hay más casos, ¿eh? Sí, había Sí, ahí nomás Ya vamos de vuelta Arribos Hernancito Chao Pará, pará Sí Pará, pará Pará, pará, pará Que dice No sé, va a probar de vota Yo me despido, amigos Los dejo Hasta el final del programa Ya pueden seguir Lo dijo Aguanta Yo quise Lo vi crecer Lo vi Los vi Ser un gran equipo Les agradezco muchísimo Les mando un beso a Mumi Que tengas una buena vida, Andrés Chao, Andrés Uy, no Para que me ponen blanco Escuchame Igual no puedo hacer Último intento esta pía Último intento Dale Último Si no está, chao A ver Pero por Hernancito Viste, que le cuesta Es tímido Y si no, lo pasamos el día que viene Mientras tanto Hay gente por Twitter Dice Hernancito Que en Lanús hay un telo solo Y hay más cola que para cargar la sube Y hay más cola que para cargar la sube El estiroco ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Gol! Tomate la El gol de Hernán Radigós Gol de Twitter Gol de Radigós Gol raro Ahí estamos llamando de vuelta, Hernán Bueno Muy, muy Hola, María No, tranquilo, negro Ah Uy, yo entré también Yo también Yo también, sí Sí, bueno, bueno Tranquilo Olé Quería que entre Zuka igual Es un tema duro personal Vieron, Andrés Vieron, Andrés Bueno Bueno, bueno, chicos Muchas gracias Dejá el mensaje No, bueno Un abrazo, Hernancito Bueno, muchas gracias, chicos Chao, chao, chao Hernancito Bueno, muchísimas gracias Casitano Jules Chao, Andy Te vamos a extrañar Zuka, Jimena Flor, Calamita Muchas gracias por todo, realmente Te vamos a extrañar Es un placer haber compartido este día de hoy Y, bueno, será hasta la próxima, amigos Bueno, y ahora los dejamos con la tanda y los éxitos de DJ Paul Los éxitos de DJ Paul Chao Chao, Andrés Metro Metro Metro